Perón decía que el síntoma más grave de la decadencia de un país era cuando proliferaba el juego en todos los rincones. Él decía que el juego era el síntoma del más grande flagelo que pudiera azotar a un pueblo dedicado al trabajo y a la construcción de un porvenir. Permitir el ingreso del juego indiscriminado en un país, en una sociedad, era lo que aseguraba la futura descomposición absoluta de un cuerpo social. O sea que era el ingreso del delito organizado. Y entonces por eso él decía que bajo ningún concepto el peronismo podía aceptarlo eso porque era un contrasentido, porque iba a ingresar el crimen organizado que es el que patrocina los grandes movimientos del juego de hacer en el mundo. Pero lamentablemente y contra todas las ilusiones teóricas de Perón saben ustedes quién es el mayor responsable del ingreso en los últimos años del juego organizado que cope todos los estados del país y que esté desparramado una real cadena nefasta instalada en el juego en el país el peronismo. O sea, gobernadores y hasta gente que fueron presidentes están aún involucrados en el negocio nefasto del juego y operan casinos, operan bingos que son casinos camuflados y están produciendo secretamente y contrario a lo que mucha gente desconoce un descalabro en la economía familiar de la gran mayoría del laburante, del trabajador argentino. Está diseminado en todo el país entre máquinas tragamonedas y casinos clandestinos y todo lo que vos quieras un flagelo de una dimensión superior superior incluso al narcotráfico a la invasión del narcotráfico. Eso no lo trata nadie porque ahí se beneficia una cadena interminable de la política y claro, tocar este tema es un tema arriesgado porque esto, como dice la película Guedas de esto nadie habla. Es decir, hay una red oficial instalada a lo largo y a lo ancho del país de miles de casinos y bingos en cualquier pueblo más o menos muy importante hay uno, dos o tres. ¿Saben ustedes quiénes son los dueños? ¿Ustedes creen que solamente Cristóbal López que es el que tiene, digamos, la corona por tener tres mil y pico, cuatro mil máquinas en el hipódromo de Palermo es el único? No. Ahora, alguien se pregunta quién es el dueño de todos esos casinos, de todos esos bingos ¿cuánto producen? ¿Dónde va ese dinero? ¿Quién recibe todos los días beneficios de esos centros? De esos centros de delito, de delito oficial. ¿Alguien de todos los políticos que nos hablan del futuro del país y de la grandeza que supuestamente vamos a tener explica algo en relación a ese tema tan terrible, tan dañino, tan perverso? No, no se sabe nada. Ahí ha habido y hay y habrá grandes delincuentes camuflados que son los que conducen el destino de tu municipio, de tu provincia y de la nación. No es que son indiferentes y que hacen la vista gorda gratis. Entonces, si se permite desde la política de la corriente que sea que eso esté instalado en el país que ese delito tan fragante esté instalado en el país y que se sabe que atenta contra los intereses de las grandes mayorías de habitantes y no solo que no lo combaten sino que lo acrecientan y extienden, extienden sus concesiones. Ahora vos fíjate, ¿quiénes son? Porque son corporaciones. Ya los locales reciben solamente prebendas por dar las concesiones y autorizar ese latrocinio. Ese es un latrocinio. Pero está inmerso en nuestro país corporaciones delictivas, mafiosas a nivel internacional. O sea, así como hay corporaciones que manejan el comercio exterior, que manejan la fabricación de todo nuestro alimento, que manejan la comercialización de todo lo que consume el país, que manejan la comercialización del mercado externo de todo lo que produce el país, que maneja la economía en todos los órdenes, la banca, el crédito, la industria, el transporte. Hay grandes corporaciones, grandes corporaciones internacionales de mafiosos manejando el juego, que es una industria de contado. O sea, curiosamente, esto no necesita pasar por la banca, o sea, esto no tiene control. Y si no tiene control, ¿vos te imaginás lo que puede haber escondido detrás de todo eso? Entonces, si el delito organizado a nivel mundial tiene patente de legalidad en la Argentina, ¿qué me contás? ¿Qué podemos esperar nosotros y qué podemos planificar con honestidad frente a eso? ¿Vos no crees que sería bueno y oportuno que, de siendo un tema tan importante, fundamental, diríamos nosotros, no se hable lo suficiente de ese tema? Porque eso produce millones de dólares al mes, millones de dólares, que no sabemos su destino. Una cosa es el daño que hace, o sea, porque eso es una enfermedad, o sea, el juego es una enfermedad que lleva a miles de familias a la ruina, al desastre, a la pobreza absoluta y total. Eso es por un lado. Por otro lado, ese juego produce enormes riquezas y esa enorme riqueza ¿qué destino tiene? O sea, ¿qué es la producción que genera esa riqueza? ¿Qué es lo que beneficia? Porque ahí hay millones de dólares con tantos y tonantes que pasan entre manos, entre sombras, en penúmbras. Entonces, también eso debemos saberlo y también eso debemos preguntarle a la gente que tiene poder. No ahora, siempre. ¿No crees? Claro, nosotros que somos el pueblo y que somos los más afectados por estos desvíos corporativos que no podremos controlarlos bajo ningún punto de vista jamás, estamos preocupados porque no tenemos nada previo para anteponer frente a este avasallamiento que está copando los lugares del poder porque esta gente financia campañas políticas y aparecen personajes y los manejos espurios que esos personajes hacen obedecen a los intereses de muchas de estas corporaciones que son españolas, que son corporaciones internacionales, entonces es difícil prever nada que realmente pueda darnos una orientación correcta sobre el tema así que mientras sigan sonando titilantes las tragamonedas bajo el paraguas de Sirsa la española con cara visible o Bolt o Codere que son las que manejan los grandes enjuagues que son los que realmente controlan a los políticos aunque te parezca mentira controlan a los políticos y a los futuros políticos no solamente a los que están y a los que se fueron que siguen manteniendo la llave y que muchos se retiran muchos de los políticos se retiran con el paraguas puesto de estas corporaciones mafiosas vos que la la ves pasar todos los días no te queda nada más que ir a jugar una quinera clandestina eso es lo único que te queda vos y esa quinera clandestina si bien no es mejor que las otras por lo menos es creolla en fin es el consuelo del tonto yo quería hoy traerte este tema que es un tema que nadie habla es una desgracia para el país que junto con todas las otras desgracias lo único que hacen es acrecentar la marginalidad social de nosotros sacarnos del centro de gravedad de la realidad argentina y demostrarnos que todos los políticos son iguales porque estas mafias corporativas que hacen tanto desastre han estado durante todos los últimos gobiernos argentinos y nadie los ha tocado al contrario de 300 máquinas y tantas que estaban en el tiempo de Menem ahora hay no se sabe los miles operando en todos los rincones del país y entonces cuando vos me decís que yo soy traidor yo te preguntaría cuál es tu fundamento para hablar de mi traición y no de la idiotez de lo que vos crees cuál es la diferencia pero vamos a suponer un acto insólito la aceptación del delito consumada porque también no debemos ser ingenuos cómo pudiéramos nosotros controlar esto o sea pasarlo a nuestras manos a las manos del pueblo y controlarlo nosotros es un sueño prácticamente imposible sobre todo si no tenés el poder absoluto pero por lo menos y a esto es a lo que quisiera llegar como una conclusión qué sé yo no 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 muy santa que digamos ni que ni digna para poner en los registros en los anales de Guinness pero por lo menos que el pueblo o sus representantes con dignidad pudieran ejercer un control férreo sobre todo este delito organizado o sea eso sí se puede hacer eso sí está en nuestras manos y en nuestras posibilidades ahora bien quién lo va a hacer eso vos yo tu vecino el puntero de tu de tu barrio el futuro político que puede provenir de la campo o de la juventud peronista o de lo que se te cante y ese tipo esa persona esa mujer ese hombre puede resistir al delito organizado cuando lo vaya a enfrentar y le diga cuánto necesitas cuánto te hace falta cuánto te hace falta para tus afiches para tu para que te entrevisten en un programa de radio o televisión para que vayas a intratables y te basuren cuánto necesitas y entonces que ese político en ciernes que te va a representar a vos diga a mí no me compran ustedes yo no necesito nada yo ni siquiera quiero ir a intratables o quiero pegar carteles o quiero introducirme por ese medio ilícito a la política y entonces yo te pregunto vos crees que ese político tiene posibilidad de representarte y de llegar al congreso y de llegar al congreso que pudiera llegar pudiera votar leyes en contra de quien lo financió te hago todas estas preguntas porque soy un estúpido ¿me entendés? y que porque yo también creo por eso estoy en el bosque de encontrar pajaritos de colores si acá se encuentran en este bosque si se encuentran pajaritos de colores pero en la Argentina permíteme que dude entonces todos los políticos que están pudieron haber hecho esto que estamos hablando ahora habría que preguntarse por qué no lo hicieron te lo dejo para que lo pienses pero como uno es un irrespetuoso vamos a suponer que no te pueda preguntar nada del pasado solamente solamente me gustaría que alguien me respondiera si los que van a llegar al congreso ahora si los que van a votar ahora en estos tres meses que vienen van a alguno de ellos va a preguntar sobre este tema y te va a responder a vos si le llegas a hacer una pregunta ahora que está en campaña ¿qué van a hacer? me gustaría que ahora que está en campaña si se te llegas a cruzar con alguno de ellos le hables de este tema o le entregues una carta y le preguntes que te responda a ver qué piensas hacer con este tema que hemos planteado hoy para que te des cuenta vos quién es el traidor pero que vos te tenés que dar cuenta por la tuya quién es el que traiciona ¿me entendés? porque si vos vas a decir que todos los que hablan son traidores y vos no te ocupás de averiguar quién es realmente el traidor yo me voy a empezar a sospechar de vos y eso no te va a gustar que lo haga jajajaja